Ella está piscando. Está piscando. Mica, vas a creer donde andan orillitas por no necesitar centro. Ella te está buscando ya, mira. Que mucho calor se sienta aquí adentro. Que bozo, como que no el sol. Pegasón. Con una mano, alzárselo. Alzárselo, hermana. La hermana no va a poder llevarse eso. Bien, hermana, que vamos a poder que se amanece. Es que se ayude la hermana Daisy. O la hermana Joana, a hacerlo. Tenías que agarrarlo bien para que no se te vayan a caer. Ay, ¿qué es? Agarrarlo bien. Dale, dale. Vamos pues. Sigan caminando. Uy, uy, uy. Pues sí, don Payne. ¿Qué hay de nuevo? Aquí, gracias a Dios, todo bien. Venga, lo voy a ir echando. Es lo mismo de siempre. Ahora está bien fuerte el sol va. Rico. Rico, dice. Se le va el frío a uno. ¿Cuál frío? Se siente como que el día estuviera soleado. No, hombre. Solo es como que frío está haciendo. Frío está haciendo aquí. Como cuando va. Vamos a casa. A ver, hay más. Pei. No me creen estos bichos. Vas a creer. Que mis besos son enfermizos. Ah, sí, sí, sí. Me consta. Es venenoso. ¿Por qué? Es soña tiene. Órale. No dio que una gran infección. Le voy a chamargo. Sí, palabra que pasó como dos meses tirado de cama. Pero no fue por mí. Mierda le dio. O sea, que a la hipoteca le hubiera salido mejor besar una víbora. No, hombre. Órale, que me haces de decir víbora. Menos venenosa. Menos venenosa. Más. 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 Es mi ingeniero. No, mamá, mentira. No, es que este, él este, le detectaron fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla. No, pues sí, pero como no soy venenosa. Nada se dice para ver, bro. Nada, hombre, nada que ver usted. Bájame. Si no sabe cuántos meses haberán muerto ya. ¿A qué sabe? No, porque todos siguen en vivo, todavía tengo contacto ahí. Pues sí, va. Menos mal, termina del todo. No, porque uno no ha sido novios. Va. Solo han sido de Lidia, una persona por ahí. A ver. Mira cómo está, está llena de blancos. Bien raro, eso va. Sí. Es de este, el gorgoja lo comió. Se llamaba. No sirve, no sirve. Eso es bien bonito. A mí me gusta cómo se miren esas cositas así. Es que ya lo cortaron. Bueno, cortándolo, ahí lo tienen afarbado. Digo regado, porque se termina de secar. Maicillo. A mí también lo que me gusta, porque una vez fui cuando Pais te sembró ajonjolín. Eso es bueno. Eso sí, es bonito. A mí me gusta hacerlo así, como la hacen en el saco. Sacudirlo. Ajá. A mí me gusta el ajonjolín, pero hacerlo con miel. Con miel. Sí. Con miel de oreja. Ajá. A mí me gusta la horchata de eso, pero cuando lleva bastante ajonjolín, no solo cuando va enseñado. Ajá. No es broma, porque... No, me gustaba. No, me gustaba. Antes sí te gustaba. Me gustaba antes, pero ahora no. Ahora tengo ojos para otro chelito. Lástima que el destino de él fue malo. Para... Para nada. No, hombre, vos otro chelito. Para Jessy. Ah. Jessy. Jessy. Callate vos. Así dígame chelita. O sea, aunque no lo sea, pero va, pues sí. Solo díganlo por Basil, por recordándomelo. Pues sí, ustedes sigamos aquí con el chambre. Sí. No, no. ¿Cómo va? ¿Cuántos surcos lleva? Ya sí ha dejado una sacada y voy por otra. No, no me enredé. Es que hay bastante campanilla. Pues sí. Pero está bien rico el día para hacer eso. Sí. Bien asoleado. Bien asoleado. Ay, sí. No, es que está perro el sol, la verdad. Sí. Sí, la verdad que sí. Como ya estamos completamente en verano. Cabal. Y en estos tiempos es cuando uno extraña la lluvia. Y cuando está lloviendo, uno extraña el sol. A ver cómo queremos, va. Es que así es, va. Así es. Porque igual cuando uno está... Porque yo tengo una prima que está bien delgada, bien bonita. O sea, bonita porque... Y me dice, ay, que yo sí quiero estar así como vos y todo. Y no, hombre, le voy a comer a creer que va a estar toda gorda. Y cuando uno está gordo, quiere estar... Cuando tenés pelo liso, lo querés colocho. Ajá. Cuando tenés colocho, lo querés liso. Cabal. Son morenas, querés ser chéreco. ¿Tú quisieras ser morenas? No, hombre. Pero, no, hombre, prefiero ser. Yo prefiero ser así. Es que a mí me gusta mucho el color... Así, morena. Morenita. No, pero a mí me gustaría ser... Porque yo no soy tan negra, mire. Yo soy frigueña. Ajá. Pero... Pero también, o sea, por una parte es bueno ser así como morenito. Porque no se nota tanto lo requemado y cuando se requema... Ajá. Cuando voy a veces a la bocana, rojo, rojo todo eso y te arde. Usted nunca ha mudado así. Porque yo para... Para... ¿Cómo se dice? Cuando se va a la playa así bastante. No me acuerdo. Tiempo de... Ay, qué vida. En el tiempo de... Ay. Canadá hace pescado y todo. Ah, Semana Santa. Ajá, Semana Santa. No, hombre, yo cuando voy así me voy a estar todo el día. No, hombre, yo... Yo mudo. Ah. ¿Mudo qué? Sí, sí. Yo sí he mudado. Y eso sí es feo. ¿Mudar? Sí, mudar. Y no te arde. Sí, porque como andan los pedijitos así, todo bien feo. Mira cómo ando yo aquí. Vuela. Ya chida. Ya anda la primera, dices. Ay, no. Ay. Vieja. ¿Cómo va por ahí? Bien, vieja. Toda suave. Ay, 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 ay. Ay, qué viejo. Me trabé. ¿Quién le pone gorra, no? Y no ando. No, porque no trae. ¿Cómo te lo trae? No tengo gorra. ¿Tengo que comprar? No, porque no compro. Pues tengo que comprar. No tiene, porque no compro. Para ir allá tengo que conseguir. Ay, vieja, mire, ve. Me maníen eso. No, es que... Un solo, mire, pues, y todavía vengo maniado como falta, me trae. Es difícil que agrada el campanillo. Ajá. ¿Te acuerdas cuando me gusta? Pues sí. ¿Qué cuenta, Dios? Ajá. ¿Qué cuenta? Hasta una chira se le hizo ya, la dola. ¿Qué cuenta? Cuando ya... Sí, no, hombre, nosotros. Aquí, aquí hablando de que... De que dicen que yo soy venenosa. ¿Venenosa en qué forma? Que dicen que si al muchacho le hubiera besado una víbora, no le hubiera pasado casi nada. Es que, es que mire, ¿te acuerdas que cuando usted lo venga, se va en casa? Ajá. Al siguiente ya cayó en cama. No, no al siguiente, pero como los dos días después. Ajá. Y por eso de ahí sacan conclusión, pero no, el muchacho ya aclaró que no fui yo. Y porque me dice la casa que hasta se van a morir, yo le digo que ya se hubieran muerto mucho, o sea. ¿Va, que sigo? No, no fue el primero porque, quiero ver. Ay, no, hombre. No, pues sí. En pocas palabras no hubiera mucho. Ajá, sí, no hubiera mucho en la delicia, vos. No, debe eso, porque como dicen que yo soy venenosa. No solo en la delicia, vos. Ah. En el Bracho, en el Salvador. No, en el Salvador, no. Solo en la casería de aquí. San Miguel. No, San Miguel, no, vos. ¿Y sudo San? No, tampoco. No, tampoco. No. Sí. No salimos. No, eso no. Porque dicen recia. Recia, pero va, va. No, pues sí. Recia, porque es recia con los pichos. ¿Y ustedes cómo van aquí? Aquí van, Dios. Ya no más. Fíjense que yo prefiero cuando el sol está opaco. No, pero no, fíjense que no tampoco. ¿Qué mamás? ¿Qué mamás el sol cuando está así? No, de verdad Dora Sí o no, que cuando el sol está opaco Es cuando quema más No, en serio ¿Verdad que sí? Pues sí Te quema más la cabeza Calmate, échale Quema más la mona ¡Uy! ¡Uy no! Y la elisa Ey, no, pero espérate Miren, ve, miren, ve Miren quedan ahí Armando, hola No, Armando, va que fuera No, no es por doble sentido ni nada Pero si no, que sí o no Que dicen que cuando el sol está opaco Es cuando quema más No, va que sí Sí ¿Por qué? Ah, porque quema más la cuca No, y no así le dicen pues a la melisa Ajá No piensen que es por otra cosa Es que a la melisa no sé quién le puso así Imagínate, yo no sé por qué me pusieron una No, no fue él Desde antes de conocerlo a él Creo que Camarón fue, no me acuerdo la verdad ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Use fue el apodo? No sé, la verdad no sé la historia esa Pero Pero sí Es que a la melisa le dicen chicle Porque obviamente mastica chicle va Solo cuando anda pantalón no mastica chicle ¿Por qué? Pues sí Y a la mona le dicen mona Porque dicen que se parece a no sé quién va A la melisa Ajá No sé quién es ese o esa Pero Pero igual Yo la verdad no sé No, pues sí pues Pero no, yo no soy venenosa No Cuando a la Nayeli le dicen hiedra ¿Hiedra? ¿Por qué? ¡Órale! Si quiere hiedra, venenosa Cuando a la Nayeli le dicen reza por la panza No, porque mirá, ve Es que si fuera venenosa ¡Oh! ¡Vá! Nayeli, ¿sabes por qué? Mira, se han enfermado Pero no se han enfermado los demás Nayeli No tengo ninguna Ah ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la gran panza Si es así también tengo gran panza Ya nos vamos a poner a dieta ya ¿Qué hago? Pero no es así como ¿Yeli? Ah ¿Puedo un casuapa? Sí, pues sí No, si ya ustedes les usan una dieta No, 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 no Oí, oí, telo ¿Quién me lo dice? No, es que ustedes son los más traumas de la dieta No, no, ahorita Está muy gorda Órale Ay, oí, ¿quién me lo dice? La delgadita La Shakira me lo dice No, lo que pasa es que para qué sobre comida No, 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 no Pero es que bueno me tiene panza La Shakira me lo dice Esta 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 La Shakira me lo dice Shakira A los perritos le ponen Shakira A la chica A la chara También No, pues sí Ay, no Que esta perro este sol No, no Iba a decirte quemo más Pero dije quemo mucho No, es que pues sí El que dice usted Hueva Porque no tengo Tengo que comprar No, de verdad No tengo ni una gorra Un gorro Gorro como Una con la que anda la hueva Vale, préstamelo Ya que se asolió todo Sí, pero no Pero igual me va a servir Porque falta bastante Para terminar Sí No, pero Y la Abby La Abby no anda gorra No No Yo no discrimino a nadie No trajo Pero y el guerrero va Porque Para andar descalzo aquí Órale Nayeli Yo solo sigo la onda Órale No, pues sí Porque aquí no cualquiera Otra guerrera Aguantan contra todo Camarada Con que te aguantamos A vos Órale No, pero a mí Solo hablo bastante Pues sí Andá a sacar el gorro Por vos Sí Ponedemente No bromas Y aquí ya terminaste el suco Ah Esta parte ya Fáltala de allá Sí Porque falta aquella de allá Porque ya solo Julio Creo que anda Ajá Ah, pues lo vamos para allá ¿Sí? Pobre Julio tira O lo vamos a ir Pues sí ¿Quién? Sí, no Fuera de bromas Pero si anda mal Julio O sea Yo me pregunto Por qué cuando anda así O sea Porque en realidad Puede ser pasmadito Algunas cosas No, porque así va Pero Pero es que ahorita No, es que ahorita No, ahorita anda bien enfermo Sí anda enfermo Por eso le digo Que en vez de haber venido Le hubiera pedido permiso Camarón Porque lo que va a hacer aquí Es quemarse Y se va a poner hasta peor No, quemarse en el aspecto De que le llaman así Que va Dan un solo Pues y no yo digo Que tirado Lo vamos a llorar al pobre Sí, porque anda bien mal ¿Ya se fue allá? ¿No? ¿Se le enferma? Sí, bien mal Sí Más igual A ver por qué Porque cuando los hombres Se enferman Son llorones No O sea, así va Pero no sé Y vos ¿Cómo es tu hermano Cuando es enferma? Porque vos tenés un hermano ¿Cómo es? ¿Llorón? Llorón Porque una mujer Que así son todos los hombres Casi Bueno, no todos Y con una fiebre Ella está llorando Pero sí, ajá Pero es que la cosa Es porque ellos No se enferman mucho O sea Ajá Y cuando le vienen A pegar una enfermedad O sea Una gripe calete Y ya los tira a la cama No, así dicen Para yo no estoy hablando Más de los hombres No, no Así dicen Va, pues Así dicen Es que siempre sucede eso Sí, yo ando un video De eso De que De que la mujer Le dice al hombre Que Porque tiene una gripe Y le dice Levántate Le dice Vete a trabajar Anímate Azum Le dice El hombre Pues sí Vamos a la palabra Ajá Ahí se lo voy a mandar Ahí lo tengo No, ya fíjate que yo Cuando Ya no va a tirar Todo lo No, hombre Ay, no Pero usted Es que no es solo Julio Nano, camarada Nano cuando es enferma Nano es un llorón Cuando es enferma Un medio mareado Ya se quiere quedar acostadito Ahí No, hombre Ni los sueros Aguanta Ni los sueros No, pío Yo estoy de la calentura Ya estoy de la calentura ¿Para qué vamos a andar Jodiendo más? No, por eso le digo Porque Julio Julio Estoy bien los días Cuando aguanta Cuando aguanta Y cuando no aguanta No, pero mira Te voy a decir algo ¿Te acordás Aquel día chubar? Dicen que El día que vamos a ir a comprar Las cosas Te la hacen Los pichos De esos De cuatro pagas Ajá, sí De van a ir a comprar Las cosas Para la cena Los huevones Eso Ganantes Fueron ese día Uy Uy Y qué le pasó Dora La dominó El saco Ey ¿Qué pasó? Mira Yo mire Yo pensé Que bola Venía Porque así Le hizo Pues sí ¿Qué pasó? Los pichos esos Que no te fueron Ajá Dicen A mí me contaron Me chamaron Por ahí Que dicen A mí también El señor Ese señor Que dicen Que llama Camarón Ajá Él contó el chambre Como le gusta También el chambre Que Chugar llegó Como a las tres De la mañana Ese día Ajá ¿Cuándo? El día que los Que íbamos a dejar Alondra Esa vez también fue No Sí La misma vez fue ¿No te acordás? Ah, sí Vaya Sí Que Chugar llegó A las tres De la mañana Y a la sede Y dice Camarón Qué puro Sombro Dice que llegó Que llegó Prendido En calentura Y bien más Y él aún así O sea Andaba bastante mal Y aún así Llegó él Dicen Y que Así se quería Ir a trabajar Imagínate Ahí es donde vivo No todos los hombres Son iguales Porque no era Chugar Porque él aún así Se quería ir para allá Con nosotros Véngase para la sombra Y después llegó Imagínate Acá va Apurate Termina Y veníte Para acá Es que está El perro del sol Pues sí Ay, ay, ay Trabajo con los cochileres Ajá Pues sí Y uno está mal Y quito los palos Ya aquí está No lo estoy No, porque O sea Porque a veces Uno anda bien mal Pero espérame Vamos a regresar En otro video Va, pues sí Adiós